No lo puedo negar, tu amor puede salvar, tú eres la verdad Fui mi esperanza esa, ahora puedo danzar, por siempre cantaré Me rescataste, has puesto tu amor en mí Tú levantaste mi muerto corazón Oh, por siempre cantaré y lo gritaré Oh, por siempre cantaré, tu luz hoy vive en mí Hechos para adorar y para alumbrar, solo con tu verdad No se puede negar, tu amor puede salvar, por siempre cantaré Me rescataste, has puesto tu amor en mí Tú levantaste mi muerto corazón Oh, por siempre cantaré y lo gritaré Oh, por siempre cantaré, tu luz hoy vive en mí Por siempre cantaré, tu amor por mí Por siempre cantaré, tu luz hoy brilla en mí Y dice, por siempre cantaré, siempre te adoraré Al mundo le diré que tú me rescataste Me diste salvación, una nueva canción A mi muerto corazón, a mi muerto corazón Vida le regalaste Ganas de rendirme ha venido a veces Cuando me siento solo tu gracia amarece Y tu gran poder a mí me fortalece Mi vida está segura en ti y permanece Él está contigo, él jamás te olvida Hay quien te levanta luego a la caída La espera su bendición, la mesa está servida Te lo dice el man y monte junto a luz y vida Y dice, yeah, yeah Oh, por siempre cantaré y lo gritaré Oh, por siempre cantaré, tu luz hoy vive en mí Por siempre cantaré, tu amor por mí Por siempre cantaré, tu luz hoy brilla en mí Yeah, yeah Es que por siempre te cantaremos, tío Ha sido más que bueno con cada uno de nosotros Hey, Colombia, Puerto Rico Llevando el mensaje Marimontes, luz y vida ¡Gracias!